familia, pero insisto, el caso Lozoya lo hemos abordado ampliamente como se merece. Y está aquí Mayra Leiva, ¿qué nos tienes con el tema hoy? Familia, los miércoles, Mayra, buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto, buenos días a todos los conteros. Pues bueno, aquí estamos para hablar hoy sobre un tema, cómo afecta a los adolescentes, en este caso los consumos o las adicciones. Y sobre todo hemos hablado de que algunas drogas son lícitas y otras son ilícitas, pero una de las cosas que más impacta es que a veces los padres no se dan cuenta de qué es lo que está pasando en casa. Y muchos de ellos, aunque tengan y perciban situaciones fuera de lo común con el adolescente, pues a veces hay confusión en las actitudes, creyendo que es parte de la adolescencia cuando hay un consumo o una adicción, sobre todo en este caso, que es algo muy común ahorita entre los jóvenes, la cuestión del uso de la marihuana. Entonces, aquí yo les comento que algunas de las cosas que tenemos que tomar en cuenta los padres es las conductas de nuestros hijos. Aunque decía ahorita que se pueden confundir con la situación de la etapa de la adolescencia, que a veces los papás no saben cómo actuar en ese momento. Bueno, una de ellas es que a veces manifiestan cambios de actitud, de conducta. A veces duermen mucho o no duermen tanto, cambian las horas de dormir. En este caso también la alimentación. A veces tienen hambre, a veces no tienen hambre. El ámbito social en el que se desarrollan, por ejemplo, los mismos amigos, ya a veces ya no los frecuentan. ¿Por qué? Porque a final de cuentas a lo mejor ellos no están consumiendo y, bueno, buscan gente que esté consumiendo, hacen menos interacción con la familia, pues tienen ojos rojos, vidriosos, hay lentitud. Y lo importante de esto que quiero decir es que tenemos alrededor de 119 a 200 millones de personas que consumen marihuana en el mundo. Oye, oye. Y es muy grave. ¿No es más? Sí. Muy poquito. Bueno, según algunos datos que por ahí. De los 8 mil millones de habitantes que hay en el mundo, más o menos. Pero estamos hablando de adolescentes, ¿no? Y aquí lo grave de esto es que se ha manejado mucho la situación como que es algo medicinal, como que es algo recreativo y todo lo que estamos viendo ahorita. Pero lo peligroso en la adolescencia, como en otras tantas adicciones en el adolescente, no se manifiestan las situaciones emocionales, psicológicas, físicas, que tienen una repercusión sobre todo del consumo de algunas de las drogas que hablábamos ahorita, tanto del tabaco como del alcohol y como del consumo de la marihuana, entre otras, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Pues se recomienda que ningún menor de 20 años, que todavía no tiene su cerebro maduro, por eso estamos hablando de esta etapa tan importante, los efectos son más riesgosos. Entonces, hay muchos niños, muchos adolescentes que están consumiendo y le están dando como un parámetro el hecho de que es medicinal, de que no causa adicción, de que se está legalizando en otras partes, pero estamos hablando que el consumo en un adolescente donde todavía su cerebro no tiene la madurez para procesar muchísimas de las cosas, desde toda la parte emocional y lo que se lleva ahí, eso es lo peligroso. Entonces, los papás a veces manifiestan negación cuando están viendo cierto tipo de conductas. ¿Por qué? Porque es muy duro, es un shock muy difícil de aceptar y sobre todo porque no saben cómo ayudar a su hijo o a sus hijos. Y en este caso, pues lo recomendable es que acudan a ayuda profesional, yo les digo a los papás que llegan tan angustiados al consultorio, háganles un antidoping a sus hijos, tienes duda, hazlo. ¿Por qué? Porque es la única manera de darte cuenta de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque se confunden, como decía ahorita, es que un adolescente duerme mucho, es que un adolescente a veces tiene hambre, es que un adolescente sí, pero detrás de todo eso puede estar habiendo una adicción a alguna droga. Y en este caso, estamos hablando del caso de la marihuana, que ahorita es entre los jóvenes, muy usual, muy común y algo como que anda de moda. Porque en otros lugares y en otra información, yo le decía el otro día a un médico, es que dicen que es medicinal, sí, pero ¿de qué estás enfermo? ¿Verdad? La pregunta es, cuando los papás les digan, es que es medicinal, es que tengo mucha información, es que esto. Sí, pero ¿de qué estás enfermo? Oye, ¿por qué traes los ojos rojos? Ah, es que me entró una basurita, ¿verdad? O es que casi no he dormido y bueno, también se manifiestan en las conductas agresivas, en las cuestiones de socializar, como decía ahorita. Entonces, alerta papás, no confundamos que está en la adolescencia con que haya un consumo de alguna sustancia. Les recomiendo ayuda, inclusive los papás son los primeros que tienen que ir a ayuda. Háganlo en el Tidopi y no le crea todo eso. Así es. ¿Dónde se pueden contactar? Estoy en el celular 6621-895592, Twitter Nieblas Mayra y en mi página de Facebook Mayra Leiva Nieblas. Para cualquier ayuda profesional, pues manejamos todo tipo de adicciones. Gracias Mayra. Hasta luego, buenos días. Me voy con más.